El ministro del Interior en Funciones, Jorge Fernández Díaz, presidió el pasado 28 de abril en la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil en Mérida, Badajoz, los actos conmemorativos del 20 aniversario de su inauguración. Una vez más, la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil se engalana para celebrar un doble acontecimiento. Por un lado, la clausura del 152 curso de la Especialidad de Tráfico en la modalidad de motoristas y del 153 curso de atestados para suboficiales. Además, también porque este año se cumple el vigésimo aniversario de la inauguración de esta escuela. El ministro del Interior en Funciones presidió la imposición de condecoraciones a siete agentes de la agrupación de tráfico por servicios distinguidos. Asimismo, se hizo entrega de los diplomas a los alumnos que han finalizado los cursos de la Especialidad de Motoristas y de la Especialidad de Atestados y del curso de atestados para suboficiales. La Escuela de Tráfico de la Guardia Civil. La Escuela de Tráfico de la Guardia Civil. Gracias por ver el video. 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 Gracias.